Con relación al acuerdo publicado por la Presidencia de la República el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, mediante el que se declara una cuestión de seguridad nacional la realización de obras y proyectos prioritarios para el Gobierno de México, como ciudadana y como alguien que depositó su confianza en el presidente, no puedo expresar otra cosa más que una profunda preocupación. Este decreto está completamente mal en su forma, ya que el Gobierno claramente está confundiendo el desarrollo económico y social con la seguridad nacional. O deliberadamente busca confundir a la ciudadanía, haciéndole creer que son la misma cosa. No, señores. Si ustedes leen el decreto, prácticamente dice esto. El desarrollo económico y social es una cuestión de seguridad nacional. Las obras y proyectos prioritarios de este Gobierno contribuirán a alcanzar este desarrollo. Por lo tanto, las obras que estamos construyendo son de seguridad nacional. Lo cual es el resultado de una lógica infantil, engañosa, manipuladora y tramposa, que evidentemente tiene como finalidad evadir las obligaciones constitucionales y legales del Gobierno Federal en materia de transparencia y acceso a la información pública y, sobre todo, en materia ambiental. Con relación a sus proyectos prioritarios, que el decreto no lo dice, pero que ustedes, como yo, sabemos cuáles son. Refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, principalmente, entre muchos otros. La Ley de Seguridad Nacional señala cuáles son las acciones que debe de realizar el Estado para preservar la seguridad nacional y cuáles son consideradas como amenazas a esta. En el acuerdo publicado el día de ayer, no se menciona ninguna de ellas, por lo que las razones que se ofrecen para justificar este decreto son una vil tomada de pelo. Por otra parte, tenemos tiempo advirtiendo de la participación cada vez más activa de nuestras Fuerzas Armadas en la Administración Pública. Ahora, con las recientes declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, vemos con más preocupación que el Ejército ya no sólo realiza tareas civiles, sino también ahora quiere hacer tareas políticas, lo cual es uno de los primeros pasos hacia la ruptura del orden constitucional y democrático. En el grupo plural deseamos el desarrollo de México, pero nunca lo vamos a alcanzar por la vía de la opacidad y la militarización. Por eso hacemos un llamado al presidente a revocar este desafortunado acuerdo y a considerar el papel y las facultades que le está otorgando al Ejército en nuestra vida pública de nuestro país.